El diputado federal panista Ricardo Villarreal García ha sostenido reiteradamente que no tiene relación personal alguna con Germán Goyenet Chortega, señalado como presunto operador financiero de Héctor Beltrán Leiva, desde que apareció en una fotografía realizando un evento, un informe legislativo que también podía ser un acto de pre-campaña. Sin embargo, aparecen nuevas fotos, una nueva foto por lo pronto que pone en entredicho sus afirmaciones. El diario queretano Plaza de Armas publicó una fotografía donde aparece Ricardo Villarreal, hermano también del también diputado federal Luis Alberto Villarreal, en compañía de Goyenet Chortega, una foto muy familiar con un bebé. Goyenet se encuentra detenido desde el pasado 1 de octubre en el penal de Puente Grande en Jalisco. La foto corresponde al bautizo de uno de los hijos de Goyenet, celebrado el 22 de junio del año pasado en el Club Hípico y Residencia Otomi Lake en Villas, en San Miguel de Allende, según informa el medio de comunicación queretano. Tras la aprehensión de Goyenet y de Héctor Beltrán Leiva, Zona Franca dio a conocer una fotografía donde el presunto operador financiero asistía a un evento político encabezado por Villarreal. Ahí fue donde el panista aseguró, en un rápido control de daños en varios medios nacionales, que él no conocía a Goyenet y que era un invitado del Consejo Coordinador Empresarial y no suyo. Después se supo que no era así. El diputado panista había invitado a todos los presentes ahí, incluyendo a los miembros del Consejo Coordinador Empresarial. Bueno, se siguen cayendo las versiones públicas que da Ricardo Villarreal de su relación con este personaje. La legisladora federal, Elizabeth Vargas, mencionó que la infiltración del narcotráfico es un asunto generalizado que no afecta únicamente al PAN, sino al resto de las fuerzas políticas mexicanas. Esto dijo Liz Vargas. Yo creo que eso siempre ha sido un problema, que es de diferentes partidos, o sea, no es solo del PAN, es de todos los partidos. Todo el mundo te vincula, o sea, o tratan de vincularte. Yo creo que aquí lo que tenemos que cuidar muchísimo es el salirse de eso, o sea, el no estar relacionado con ello. Yo creo que eso es lo principal, es lo que yo les... Bueno, Lin Altamiriano, presidente municipal del Comité Municipal del PAN, tragó saliva cuando la legisladora abordó el tema y dijo que no, que el PAN no tiene esos problemas, que se está blindando en contra del crimen organizado para las elecciones de 2015. Escuchemos a Alfredo Lin. Invitados igual que usted, eso es imposible. Aquí el tema es, ¿hay alguien del PAN vinculado con el narcotráfico en León o en Guanajuato? Si lo hay, con mucho gusto, aceptamos el reto y vamos a investigar. Pero de inicio... Yo les digo, no hay en León ningún caso, ni lo hay en el estado de Guanajuato. Y el compromiso muy puntual que ahora se me pide, lo teníamos desde antes, pero lo refrendamos con mucho gusto. Precisamente porque nosotros sabemos que el narco no distingue ni ideologías ni colores y simplemente lo que necesita es que le den un pretexto, la más leve oportunidad para ingresar a la política no por el poder, sino por los negocios. Eso lo sabemos. Entonces, desde aquí el exhorto a todos los partidos políticos, comenzando por los míos, que cerremos el paso a cualquier intentona de estos señores que quieren desestabilizar la vida social y económica del país. No les vamos a abrir el paso de la política definitivamente en el PAN. Estamos decididos a un combate frontal a este tipo de actitudes. Y una forma de hacerlo es blindando.